Por entre los frescos yerbares de mi caminito verde Y te voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré del día No hay rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino para decirte adiós ya no querido Y en el paisaje verde de tu selva te dejaré de recuerdo suspiro Y cuando nazca el sol entre tu hierba Yo te diré adiós desde la tierra Música Y te voy cantando a mi llanerita Porque en esta noche de plata me la robaré del día No hay rumores, aromas y serenatas Y besaré la tierra del camino para decirte adiós ya no querido Y en el paisaje verde de tu selva te dejaré de recuerdo suspiro Y cuando nazca el sol entre tu hierba Yo te diré adiós desde la tierra Música 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 Música